La editatona es una iniciativa que tenemos entre varias organizaciones, luchadoras, sociatic, Wikimedia México. En esta ocasión estamos editando un artículo de feminicidio porque nos dimos cuenta de que cuando buscamos feminicidio en internet aparecen un montón de cosas que de repente no son, no reflejan el contenido o la realidad de feminicidio en México. En esta ocasión convocamos a expertas, especialistas, académicas, activistas que hayan trabajado feminicidio porque precisamente lo que queremos es brindarle a las personas una entrada de Wikipedia que te diga qué es el feminicidio, de dónde surgió, por qué es un concepto que debe importar y que debe visibilizar todo el tipo de violencia que viven las mujeres. Por eso nos parece importante que haya un artículo de feminicidio creado por estas voces que ya tienen una experiencia en el tema, que conocen del tema, que han trabajado en el tema, que lo han estudiado desde diferentes visiones. ¿Qué fuentes consultarías para saber más de feminicidio? Evidentemente como una fuente de información rápida para tener la información a la mano es obvio que irá a internet y dentro de internet lo primero que aparece es Wikipedia, entre una de las fuentes de información más importantes y más populares. ¿Acudiría al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio? Por un lado están las fuentes especializadas, irte por supuesto a las autoras como Julia Monarres, Marcela Lagarde, Ana Laura Rita Sagato, o bien los informes realizados por ONU Mujeres, la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres, o bien consultaría lo que hay en internet, lo que ocurre es que a veces eso que está en internet es más dirigido a la nota roja y no tanto contiene información especializada. ¿Por qué es importante editar la entrada de feminicidio en Wikipedia? Me parece muy importante que todo el conocimiento que se ha generado sobre el feminicidio en México llegue a Wikipedia porque justamente es conocimiento que está en el interés público, está en el interés de todas y de todos saber qué es lo que está sucediendo en el feminicidio en México, cómo ha transcurrido históricamente, qué sentencias paradigmáticas ha sabido, todos y todos deberíamos poder hacer una búsqueda simple en internet y encontrar toda esta información. Sí es muy importante dar una referencia clara con los consensos básicos y que dé las referencias también de dónde se puede profundizar. Creo que en este momento es un momento clave de debate sobre los contenidos del concepto de feminicidio, de violencia feminicida y sí es importante dar al público en general referencias para entender los debates por un lado, pero también para saber a qué sí nos estamos refiriendo, puesto que hay muchos mitos, hay mucha desinformación, hay malos usos del término que llevan a no comprender el problema. Es importante porque primero va a estar accesible para todos, dos es una gran labor colaborativa en que hay muchas voces y muchas visiones y muchas experiencias y saberes conjuntas en un solo lugar que está abierto, está accesible y que puede ser consultado por cualquiera. Además nos va a permitir tener algo, información actualizada que va a estar constantemente siendo editada por otras más personas, por más mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!